¿En serio Ricardo? ¿Tan desesperado estás para usar mentiras con tan poca creatividad además? No Ana ya, para eso pagaste tanto en tus estudios para terminar siendo un meme. Digo, hay que agradecer que por lo menos ya no haces montajes con tus videos. Ahora ya nada más te falta Ricardo, decir la verdad completita y dejar de manipular la información a tu conveniencia. Ahora resulta que el presidente no puede reportar delitos electorales. Te faltó en tu video la parte donde el presidente dice que no podemos ser cómplices del fraude. De la compra de votos. ¿En serio es mejor que se quede callado? Así como lo hacían antes. Porque ya que lo mencionas, ¿sabes quién? Sí intervino vulgar y tramposamente en un proceso electoral. Y sin irnos tan lejos, ¿eh? Vicente Fox. Entonces sí tiene razón. No es la primera vez que vivimos un proceso electoral manchado por la intervención tramposa de un presidente. No hay que ser muy inteligentes para saber que las elecciones del 2006 estuvieron manipuladas. Tan es así que Felipe Calderón estaba seguro de su triunfo. ¿Se te olvidó el haya sido como haya sido? ¿Tu equipo no te mandó las declaraciones de Fox diciendo que había hecho todo lo posible para que ese cuate, o sea López Obrador, no ganara la presidencia? Fox no denunció delitos electorales, pero le cargó el triunfo a Calderón. Y eso sí es grave. Pero para ustedes eso no era motivo de escándalo, ¿verdad? Y bueno, en el 2012 hasta se comprobó la compra masiva de votos. Pero pues qué tiempos aquellos en los que las instituciones no actuaban porque ustedes les pasaban sus moches para que se quedaran calladitos, ¿verdad? Y en 2018, pobrecito, tan frustrado que tuviste que irte del país a descansar en Estados Unidos. No, Ricardo. Tú no perdiste porque te metieron el pie. Perdiste porque tú y tu partido representan miedo, caos y derroche. Tú no sufriste ninguna injusticia. El pueblo decidió. ¿Tú piensas que vamos a confiar en alguien que votó e incentivó la reforma energética? ¿En alguien que apoya el modelo de mantener la pobreza para quedarse en el poder? ¿Piensas que la gente te va a creer que quieres llegar a la presidencia para trabajar honradamente con un sueldo de poco más de 100 mil pesos cuando tú dices que tus ingresos son de 400 mil pesos al mes? No, Ricardo. Tenemos años viviendo en México, no como tú, que un ratito aquí y otro en Estados Unidos. Hemos visto cómo ustedes han saqueado al país, cómo se han beneficiado del erario y han privatizado a México. Así que no, no te creemos ni tantito tus buenas intenciones. Ya sabemos, Ricardo, que el abuso de poder daña a la democracia. Y lo sabemos porque lo hemos visto durante años con ustedes, con el PRI y luego con el PAN. No quieras darnos lecciones de moralidad y respeto a la democracia cuando sabemos que ustedes han manipulado siempre todo a su antojo. Y por eso, ahora que no pueden y además los exhiben, están tan desesperados. ¿Qué crees que prefieren los mexicanos, Ricardo? ¿Que se denuncien públicamente las irregularidades de las instituciones y de los políticos para favorecerse? ¿O que el gobierno les pague con dinero del erario de nuestros impuestos para que hagan lo que el poder pide? Yo sé que tú crees que preferimos lo segundo, pero no, Ricardo. Ya nos cansamos de eso. Queremos que se ventilen sus mañas. Queremos fuera a los políticos mañosos, a esas instituciones que no sirven para nada más que para avalar sus trampas. Aquí el único que está quedando como un mal perdedor eres tú, Ricardo. El presidente no es tramposo ni un mal perdedor. Afronta la justicia conforme a derecho y siempre ha dado la cara. Se ha quedado en su país a luchar por su causa, la causa del pueblo. Tú ni siquiera te pudiste quedar. Dices que es AMLO el que para no perder mete el pie, las manos y lo que haga falta sin importar si es legal o no. El que cuando va perdiendo hace trampa. Ahora sí te lo hiciste, Ricardo. Digo, ya explicamos lo que ustedes hicieron en el 2006 y en el 2012. No creo que sea necesario irnos más para atrás, ¿verdad? Tú acabas de describir exactamente cómo se maneja el PRIAN. Y además, si eso que dices fuera cierto, Andrés Manuel López Obrador habría sido presidente desde hace mucho tiempo y no hasta ahorita. No le habría costado tanto llegar hasta donde está. Las elecciones pasadas en Hidalgo y Coahuila las habría ganado Morena. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde quedó ese dictador que ustedes dicen en las pasadas elecciones? ¡Qué raro! Tú, Ricardo, acabas de describir a la perfección el sistema con el que opera el PRI y el PAN en cada elección. Ustedes no mandan al carajo las instituciones. Ustedes las compran, las saquean y se reparten el botín. Tanto te molesta que estén denunciando a tus candidatos, que estén ventilando cómo manipulan a la gente. ¿Dónde estaba Ricardo Anaya cuando quebraron a Pemex y a la CFE? ¿Dónde estabas cuando saquearon las arcas del país? ¡Ah, ya me acordé! Estabas votando y repartiendo dinero para que todos apoyaran las reformas energéticas. ¿Sabes qué es lo más grave? Que al parecer tú eres la mejor opción que tiene la oposición en este momento. Y eso es bastante preocupante. Hay que agradecer que por lo menos ya no fijes que vas a convivir con la gente y te quedas a dormir según tú y a cenar en sus casas. ¡Qué bueno que dejaste de hacer esos montajes tan falsos! Ya nada más te falta darte cuenta que desde hace mucho tiempo los mexicanos ni nos dejamos de ustedes ni nos distraemos con sus mentiras y sus chantajes.